Para Colombia y el mundo 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 Colombia tierra querida y precisamente En el cierre de la feria en el distrito De Agua Blanca, el 30 cerraron Ustedes precisamente con ese tema Y ya está en el mercado Y es el tema objetivo para Colombia Chévere y eso era lo menos que Podíamos hacer, Colombia merece un poquito Más que eso, así es que Ese es el primero, de ahí para abajo seguiremos Que siga siendo felices, el Pepe les dice Que de ahí que darle gracias a Dios Porque nos da este privilegio de estar siempre Con los grandes, con los mejores Y en el certamen más importante De salsa en el mundo En el Día Nacional de la Salsa, edición 27 Con este grande Rafael Itier, gracias Gracias baby, gracias Chévere Gracias Chévere Gracias Chévere